Nosotros proponemos un cambio muy profundo, pero podemos entrar en detalle para cada uno de los temas. Pregúntenos el que sea, porque acá no es una cuestión de títulos, no es venir a decir acá vamos a mejorar la educación, vamos a bajar la inflación. Todos los candidatos te van a decir eso. Acá la pregunta del millón es quién tiene la capacidad para hacerlo, quién tiene la experiencia, quién ha gobernado. Nada vamos a solucionar en la Argentina que entre en el zócalo de la televisión. Nada. Nada.